Cambiamos de información porque en la sede administrativa del Deportivo Cali se cumple la velación de Henry Lamosca Caicedo. Hoy serán las honras fúnebres de la leyenda del fútbol colombiano. Chao, feliz tarde. En la sede de Verdi Blanca es velado Henry Lamosca Caicedo, acompañado por familiares e hinchas. Para Henry Caicedo, el Deportivo Cali fue su casa, su institución, y quiso y adoró y respetó mucho su Deportivo Cali. Lo recuerden como lo que fue, un grande, un ídolo, un crack, un deportista consumado que le dio muchos títulos al Deportivo Cali. Henry Caicedo, leyenda del fútbol colombiano, fue recordado por el reconocido comentarista, el doctor Mao. En la parte futbolística era un hombre que sabía con la pelota y tenía un valor agregado, gran potencia en sus disparos. Por eso creo, si la memoria no me es infiel, alcanzó aproximadamente 18 goles en su carrera deportiva. Esta tarde en el Cementerio Metropolitano del Sur serán las honras fúnebres de Henry Caicedo.